Música Una pregunta, a ver en este momento donde nos vamos ya, donde nos dirigimos? A la casa del novio A la casa del novio? Pues ya con toda la gente, con todos los familiares, parientes, invitados de los padrinos Ya nos dirigimos a la casa del novio, ya donde se dará a finalizar la fiesta del día de hoy A la casa del novio 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 no, pero no, no, pero no. Pero no, no, pero no. Más de repente, no me voy a comprar las cosas para la mujer. Ya no. Cuando yo le he ido, cuando yo le voy a dar un pariente, o hasta él, o hasta él. Y entonces yo le voy a comprar las cosas más las cosas. Pero siempre y cuando yo le voy a comprar las cosas. Cuando yo le he pensado que no me voy a comprar más, que no me voy a comprar la cosa. se tenía que tenerlo. Si no, no se lo quería, no se lo decía, que no se iba a hacer el trabajo. No se lo llamaba. Mientras, antes, no se lo hice. Entonces no se lo quería, no dar la misma cara. No dar la misma cara. No dar la misma manera. No dar la misma cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En primer lugar, yo soy un talento de la Tierra de Oshima. Si no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Respecto más. Y no cualquier hombre, y yo, me llamo, me llamo, a ver, a ver, no, 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 yo me llamo, no, sin permiso de Dios. Ya, no, como me llamo, me llamo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los novios. un agradecimiento por todos los regalos. Gracias a todos los familiares de la novia y de los padrinos que han tenido los regalos. Gracias. 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 Gracias.